Para saber qué le ocurrió a Phineas Gates y qué repercusiones tuvo para la ciencia este trágico accidente, es conveniente que le conozcamos un poco más y qué es lo que ocurrió ahí en realidad. Phineas Gates era un joven veinteañero que mostraba una conducta responsable, inteligente y bien adaptada socialmente. Era apreciado por sus amigos y por sus compañeros de trabajo. Phineas era un hombre religioso, respetuoso y familiar. Un hombre que nunca mostró conductas de inadaptación social. En el momento del accidente tenía 25 años y estaba trabajando en la línea de ferrocarril entre Rutland y Barlington, en el estado de Vermont, Estados Unidos. Phineas se encargaba de las explosiones para nivelar el terreno y poder colocar los nuevos raíles. Su tarea consistía en perforar agujeros en la roca, meter pólvora en cada agujero, cubrirlo con arena y después taparlos con una gran placa de acero de 3 centímetros de grosor y 90 centímetros de longitud. El día del accidente, Phineas estaba colocando un barreno. Primero hizo un agujero estrecho y profundo en la roca con una gran barra de hierro. Después, rellenó el agujero con pólvora, un detonador y arena. Finalmente, apretó y compactó la carga con la barra de hierro. Inesperadamente, a las 16.30 horas, la carga explotó. La barra de hierro salió disparada y alcanzó al joven, de abajo arriba, entrando por el pómulo izquierdo, por debajo del ojo y saliendo por el centro de la cabeza, más atrás de la frente, al inicio de la cabellera. La explosión dejó a Phineas inconsciente, tendido en el suelo. La barra reposaba a unos 30 metros, manchada de sangre y con restos de cerebro. Lo más increíble de todo fue que Phineas Gates no murió en esos fatídicos momentos. Cuando sus compañeros no daban un dólar por su vida, el bueno de Phineas se levantó por su propio pie. Eso sí, bastante aturdido. Sus compañeros lo llevaron inmediatamente al médico más cercano. El doctor John Martin Harlow curó a Phineas de su herida y le trató durante varias semanas, hasta que se recuperó y pudo regresar junto a su familia. Phineas terminó de sanar. Sin embargo, la familia comunicó que, aunque físicamente parecía recuperado, su carácter había cambiado bruscamente. Los maestros Las maestras continúes Las maestras os pairs podem their 애t slowedando. Las maestras consolas Las maestras Deje Advisión Las maestras Gracias.